Se conoció el futuro Susana Jiménez Antelefe. Susana Jiménez volvió al país y una de las primeras cosas que hizo fue ir a ver Totsie. La obra de teatro protagonizada por Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo. Allí recibió la ovación y el cariño de la gente. Lo que despertó la incertidumbre sobre un posible regreso a la televisión. Si bien recientemente estrenó LOL, un ciclo de Amazon Prime conducido por ella con la presencia de diversos humoristas del país. Se la extraña en la pantalla de Telefe. Por un lado se conoció que regresará al cine muy pronto. Pero lo que el público quiere saber es si lo hará a la televisión con su clásico programa. Es por eso que Pilar Smith en su ciclo Gossip expresó sobre Susana Jiménez, es una gran pregunta. Yo la estuve haciendo en varias oportunidades. Todavía no me están confirmando. Claramente, esta primera parte del año no creo que vuelva. No sé si están tan contentos eh. Autopista que agarres está la cara de Susana y el logo de Amazon. Sumó Leo Arias. Es verdad lo que estás diciendo. Por ahora Susana no va a estar en Telefe. Por lo menos en esta primera parte del año, agregó nuevamente la conductora. A mí me habían dicho que si volvía, volvía con especiales, todo lo que había hecho últimamente. Vamos a tener que seguir esperando, concluyó sobre Susana Jiménez Pilar Smith. Dando a entender que no hay muchas esperanzas de que regreso su clásico programa. Con respecto a su represo al cine, la diva de los teléfonos lo hará de la mano de Diego Kaplan. Con respecto a eso expresó, no puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años. Ciertamente no lo estaba planeando. Diego es una fuerza de la naturaleza y un misionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato.